buenas buenas hoy estamos por aquí sábado 5 de agosto y estoy a punto de empezar a ver el mercado para que web para ver que voy a estar buscando la próxima semana sin embargo preferí hacer primero este vídeo que tengo pendiente desde la semana pasada por este trade que tomé el día viernes 28 de julio compra en el euro libra y voy a aprovechar a explicar esta que fue ayer viernes 4 de agosto en el nz de usd esta venta la cual bueno este vídeo lo monté justo ayer el vídeo de toda la semana y decidió operar londres este trade fue en londres primera vez que madrugo para operar londres porque todo este movimiento es la noticia del nfp la cual pues ya con esa noticia sé que no iba a operar nueva york entonces opté por operar en londres así que bien vamos a explicar primero esta compra que no había podido hacer este vídeo vamos a borrar todo esto para explicarlo desde cero esta zona y ahorrar acá ajá bueno en esta temporalidad bueno aquí estamos ya de una h4 y podemos ver que tenemos esta estructura desde acá hasta acá y nos crea esta zona de demanda yo toda esta semana pues fui diciendo que apenas me llegara me llegara a esta zona pues ya empezaría a buscar las compras así que bien fíjense que una vez ya me llega chévere ya vamos a temporalidades menores y podemos ver que en h1 me había creado este rompimiento yo me hubiera gustado que respetar a esta zona y aquí buscar las compras sin embargo no lo respeto y luego bueno primero me saca ese bajo y llega justo a mi zona de temporalidades mayores luego falla en crearme un rompimiento de estructura me hubiese encantado que lo creara para que esta zona fuera mucho más válida sin embargo no lo creo porque al no romper estructura esta zona no es del todo válida sin embargo no lo rompió pero dije bueno nada igual vamos a usar esa zona que tenemos aquí en h1 porque fíjense que ya me llega a mi zona mayor entonces me crea esta nueva zona para buscar en menores temporalidades si nos vamos a m30 se puede reducir y todo yo la reduce reduce hasta este m30 y aquí podemos ver que tenemos imbalances lo cual también nos confirma que esta puede ser una buena zona si vemos el volumen tiene poco volumen sin embargo es una buena zona y ven bueno vamos a ver m30 el trade fue en nueva york vamos a poner esto y ajá fíjense que yo 5 perfecto tengo estaba este bajo este alto nos crea nuevo bajo vamos a ver aquí ya con este rompimiento me crea una nueva zona si yo me voy a m15 m5 m3 sin embargo aquí yo me acuerdo que no tenía una buena zona como tal pero ya con este rompimiento pues yo marco mi fivo y ya pongo mi caja de compra me acuerdo que puse en el 25 la entrada fue en el 0 25 con 8 bits de stop loss fíjense que es un stop loss bueno la entrada fue en él yo siempre pongo el 80 por ciento y redondeo habré puesto que sería así aquí y lo redondeé a 25 y 8 pips pudo haber sido fácilmente de 3 pips pero no estoy del todo acostumbrado a operar en estas temporalidades y prefiero poner un stop loss algo holgado y vamos a borrar todo esto y si nos vamos a m5 bueno m15 perdón obviamente primero puedes buscar que me creen nuevos altos pero principalmente yo en estos momentos tengo un plan de trading donde busco una relación riesgo beneficio 13 13 13 entonces bien aquí fue que puse mi entrada piense que se activó justo a las 8 y 8 y 45 estamos en nueva york entonces esas son todas mis confirmaciones primero comprar barato segundo rompimiento de estructuras en mayores y temporalidades bajas y tercero que sea en mi sesión de nueva york aquí de hecho esto lo explique ya en ese es que sabes recuerdo que fíjense que mi entrada era esta samimi mi take profit era este que el precio es 8 5 vamos a abrir esto para que se vea este 8 5 7 6 y bueno cometí un grave error sin querer obviamente en donde cuando fui a poner el take profit puse 8 5 5 7 6 este fue mi perfect profit de igual forma porque iba a poner la imagen donde bueno en resumen en vez de poner 8 5 7 puse 8 5 5 o bueno no fue que lo puse sino que a la hora de borrar abre en vez de borrar este último 5 y aquí poner 76 pues no borre este o sea la cuestión fácil yo fui a borrar tan tan y en vez de aquí no borre más puse aquí 76 se me olvidó una más borrada y poner aquí 76 así entonces fue eso lo que pasó y sin querer puse este take profit tan corto y en la cuenta de 100k que es la más importante obviamente se me cerró y en la cuenta de 5k que obviamente la de menor dinero pues si la deja abierta y aquí podemos ver que ya a eso de las 10 y 40 y pico tocó take profit yo no suelo cerrar 100% sino que lo que hago es cerrar parciales y dejo correr el resto pero bueno desafortunadamente en la cuenta más importante no gané prácticamente nada no me acuerdo cuánto fue que gané pero bueno ya dije que voy a poner la captura y fue muy mínimo comparado a lo que debía haber ganado en el 1-3 luego bueno ya eso es dejar correr y si mal no recuerdo en el día siguiente llegó al 1-4 y ahí si cerré por completo que viene siendo acá aquí llegó el 1-4 y listo luego bueno los días esta semana que fue pero no la pude agarrar porque no me dio las confirmaciones dios nuevamente compra aquí piense como ya aquí si me crea este rompimiento y bueno ahí continúa pero pues listo eso fue este trade ya esta semana estoy buscando una baja oportunidades y el nz de usd es mucho más rápido aquí básicamente yo estoy buscando compras en el vídeo de ayer el trade principal que yo estaba buscando era compras acá pero como ya yo sabía que en nueva york iba a tardar en llegar y ya me iba a estar iba a tener la noticia en fp muy encima pues decidí operar londres y aquí estamos vamos a borrar todo esto también tengo esta estructura desde este punto este punto fíjense que aquí en temporalidades menores ya me hizo todos estos rompimientos todos estos rompimientos y me crea esta nueva zona vamos a ponerlo más bonito esta zona una vez me crea esta zona esta es mi zona de ventas porque vengo con rompimientos bajistas a la baja en temporalidad bajas y pues obviamente es una venta que me sirvió justo para lo que yo quería porque yo estaba buscando compras en esta zona entonces entonces en temporalidad altas estoy contra tendencia pero en temporalidad bajas que es un pues relativamente así corto estoy a favor de tendencia aquí yo marqué mi vivo fíjense que mi zona interés está por arriba del 80 entonces aquí yo decidí poner mi entrada en el 75 entre la mitad del 70 y el 80 creo que creo que usé este 3 y fueron 5 pips de estos los pudieron haber sido 44 punto algo pero yo siempre le doy un poquito de respiro al 3 entonces bien ahí ya la cuestión de esperar ser pacientes este 3 me gustó mucho que bueno estuvo muy muy como volátil en el punto de entrada estuvo como indeciso pero fui paciente y logré lo mantuve yo hago en este 3 yo suelo arriesgar 0.5 por ciento sin embargo en este 3 no estoy tan acostumbrado a operar contra tendencia también explique que bueno si los vamos a h1 estoy vendiendo en una zona de demandas vendiendo digamos a riesgo y yo ahorita estoy en una situación y una racha en la que no no estoy super como decirlo midiendo mis decisiones y pues en este trade yo decidí arriesgar 0.5 es decir la mitad cuando me llegó 13 que fue aquí se re gran parte del 3 y luego puse mi take profit en mi zona de compras acá porque fíjense si ven la hora aquí abajo aquí abajo van a ver la hora esto negro eran las cuatro y pico entonces por aquí una vez ya me rompió esta nueva estructura al hacer este rompimiento es mi confirmación de que efectivamente esto va a seguir bajando para llegar a mi zona de demanda y una vez me hace ese rompimiento pues por aquí cerré gran parte del trade el resto lo dejé correr con el take profit en mi zona de compras y fíjense cómo llegó súper súper bien y sniper para allá aquí en esta zona bueno ya esto lo expliqué lo mostré en el vídeo de la semana de ayer que bueno vamos a mostrarlo aquí rapidito vendría siendo en este vídeo aquí está explicado todo eso que estoy diciendo ahorita por aquí de hecho bueno no sé si se dan cuenta quienes ven este vídeo aquí yo esto lo divido por capítulos y aquí pueden ver lunes premartes miércoles jueves y bueno aquí está viernes londres viernes nueva york le dan ahí y los lleva directo a la explicación en vivo y lo mismo con viernes nueva york de hecho y mostré rapidito el cómo se movió en la noticia lo hice en cámara rápida y aquí está todo explicado de cómo cómo gestione cómo que hice en todo este en todos estos movimientos así que bien tenía pendiente explicar esas dos estos dos trades ya estamos listos y bueno procedo a terminar este vídeo para ir a grabar y hacer mis análisis correspondientes a esta semana que viene en el lunes así que estamos hablando